¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo os voy a comentar un tema Porque mucho me habéis dicho por Twitter, ¿vale? Y por Skype y redes sociales Eh, Marc ¿En serio? ¿En un cofre doble tierto una manzana? No me lo creo No, os estoy diciendo bastante en serio No me lo creo He saltado la cuerda, eso ha estado muy OP Creo que esto no se abre O sea, no me lo creo Que en un cofre doble tierto Una maldita manzana O sea Flipante Bueno, lo que os voy a decir hoy es ¿Por qué estoy baneado de Marc Y a T, vale? Bueno Pues estoy baneado de Marc Y a T Bueno, aparte del Snoop Dogg ese tiene su A Eso es por pura seguridad, ¿vale? Eso es por seguridad, por lo que está El Snoop Dogg Para que no pillen esta cuenta que me ha dejado un gran amigo Eh... Bueno ¿Por qué estoy baneado? Estoy baneado por... Por... Por multicuenta, ¿vale? Alguien me ha reportado por multicuenta Que ha sido Master Techno Eh... Bueno, que ya lo sabe todo el mundo, ¿vale? Él ha dicho que ha sido Master Techno Y... Y bueno, pues eso Hemos quedado ya en que... Eh... Yo no me he metido en lo suyo Él no se metía en lo mío Y todos contentos, ¿no? La verdad me ha jodido bastante Que me hayan quitado esa cuenta Ya que... Bueno Me banearon de Marc Y a T Que por eso me han baneado por multicuenta Porque no podía estar usando Eh... Hola, tío Un tío en espada diamante, primo Vale Un tío en espada diamante Y ala El foco lindo que le ha hecho Tú, tío Que estoy aquí Vale, vale Venga, Minion Venga, venga Minion Minion Vale Eh... Bueno Lo que os iba diciendo Que... Que estoy ganado de Marc Y a T Por ese motivo, ¿vale? No os penséis que... No, es que te han baneado por hack No sé qué No Me han baneado por ese motivo Vale Este tío está ya tocadísimo, creo Se ha tomado Gapel No sé si lo había tomado alguien Creo que... Antes Creo que me he fijado Que sí se ha tomado O sea, que la tenía de antes Se gira Vale Tiene que morir ya, eh O sea, tiene que morir No puedo morir yo antes ¿Qué? Es imposible Vale GG Bueno, lo que os iba diciendo Vale, T3 No, me jodas Terra ping Terra ping El team Terra ping No me lo creo, eh Vale No eran team Me tomo Gapel Me tomo Gapel No, es hacker, tío No, no Hola ¿Lo habéis visto, no? Donor Hacker I'm recording Donor Con hacks, eh ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Donor con hacks ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Y esto? Coño ¿Cómo lo veis? Un donor con hacks Muy 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 bonito La verdad, eh? Bueno, eso Que MSG me ha reportado Por multicuenta No ¿Cuánto vida estaba, pero? Eh Pues eso Me ha reportado Por multicuenta Y habiendo Donor Diamant Con hacks, eh Qué vergüenza, eh Esto da Toda la pena, tío Esto me da Vergüenza Ajena MSG Por favor Bueno Sigo hablando Eh Lo que os estaba diciendo Es que Por eso no me veréis Me veréis como un Marquill y a T ¿Vale? Porque Ya no la puedo usar Porque estoy baneado Y bueno Pues Me veréis usando esta Bueno, no me veréis usando Pero Lo que digo Coño Estoy manqueando De la hostia Joder Estoy manqueando Mucho Coño Bueno, es mi primera partida ¿Vale? No A ver No sé por qué Tengo tantos mecheros Si en la nieve Ya no se puede quemar Es Básicamente Una tontería ¿Qué estaba buscando yo? Nada, tío ¿Qué estaba buscando yo? Pues el puto Tonto T, tonto A ver Voy a poner esto aquí ¿Y plumas tengo? Claro Que tengo plumas Por favor Y también tengo Botas de Yamache Hola No me lo creo Que el pack este Tuviera eso así Qué guapo Por favor A ver ¿Por qué me voy? Ah, ¿por qué? Ah, no Si quedamos dos ya Bueno Pues eso Pues bueno Lo que os había dicho Estoy baneado Por eso ¿Vale? Chavales Por Porque me han reportado Me han reportado Y me han baneado Por multicuenta Porque como Estaba baneado ya Pues Pues no No he podido No he podido usar Otra cuenta Pero bueno Ya me veréis aquí Usando esta cuenta Y Y nada Seguiréis disfrutando De vuestro MCSG Eh, como no puedo quemar Wintech Tengo que quemarle Con esto A ver si pica No sé si picará Tiene toda la pinta De que es noobie Ah, pues no La, la La ha pagado La ha pagado Wey Eh Ahí si pica Eh, aquí Aquí Si le estoy pasando Con Ey, si le quemo Le puedo quemar Le puedo quemar Con la flecha Así No sé si le puedo quemar Es que no Ah, tío Espérate, anda Quítate eso Que te equipes eso Tú, tío No metes No metes otra vez A ver ¿Dónde puedo subir? A ver, quita coño Por allí puedo subir Quita hombre un momento ¿Dónde puedo subir? Tengo un underpin Toma, toma Un underpin Cógela Cógela Que la cojas Que la cojas Que la cojas Que la coja Ah, te voy a echar yo para allá Porque te da vergüenza Cógela La underpin Vamos a ver, tío Mira, te voy a meter un combo de lo guapo Mira, mira, mira Combo No, no le he metido un combo de lo guapo Ah, no, tío Lo he matado No quería Bueno, chavales Espero que haya gustado Esta partida Explicando un poquito El porqué estoy baneado De Mark y locuras Y bueno Espero que hayan gustado Y adiós El palo tenéis en la descripción ¡Hacha volante! Eh, esta vez se ha hecho un hacha, eh Trololololololol el problema